A ver, eh. Ojo hoy, eh. Cuidado. Ahí vamos en serio, eh. Cuidado, mirad. Mirad, ahí tenemos una. Sí, ahora estoy cayendo muy. Ahí tengo una. A ver, ahora no la veo bien, está. Es espectacular. Dani, ¿no la ves ahí, no? A ver, a ver. Estas miran a la pedra, va. Aquí, vale. Ahí está. Yo ve aquí una marca. No la ves, Dani, me cago en sus. Te voy a arrancar la oreja hoy, eh. Jolines. A la vorera? Sí. Eso lo molesta, mira, las aletas, mira la aleta, mira. Dani, mira la cámara. Mira la aleta. Mira, mira que se va, que se va, que se va. Hostia, eh. Mira, mira, mira. Dani, mira, mira la cámara. Hostia, sí, aquí sí que la veo bien, tú. ¿Seguro? Hostia, me cago en dios, cómo no la voy a ver. Claro, cómo no la voy a ver. Sí, ya está, ahora sí la veo. Vamos a por ella, va. Esta es la paseante. Sí, sí, paseante, ya verás. Bien, irá bien esta? Uh, qué zapato. Vale. ¿Le tiro yo o tú esta? No, yo. De 64. No sé, pero es brutal. Sí, ya está. Seguro. Seguro. Ya para no verla ahora. Uh. Bueno. Ahí va. No. Ahora, eh. Ahora. Ahí vamos a tener un problema, eh. ¿Sí? Aquí. Ahí va, aquí. Ahí va. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí va. Hostia. No, es que se va, ¿no? Están duras, ¿eh? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Brutal. Brutal que zapato. Brutal que cepelín. Sense problema. Aquí teniu el curs de formació, en Jordi Oliveres. Ojo, ojo. Vamos con el 11, ¿eh? A ver. Ya, ya. A ver, ¿eh? No, no, es buena, buena, ¿eh? No se la ha pensado mucho esta, ¿eh? Senza problemas. Ojo. Ojo que pez. Me ha dado esa oportunidad, ¿eh? Ya has visto, ¿no? Ojo. Ojo que cepenco. A ver guapa, mírate, qué preciosidad, ojo, eh, bueno, cuando quieras tú, eh. Bueno, ya veis, con las 9, 6, 2, 3, y lo del 11, vamos, quieto, despacio, va. Bueno, ahora le toca a Dani, a ver, más por ahí, a ver si vemos alguna. A ver, hay lo que hay, eh, ahí viene, ya va, eh, pequeña, dice, mira, mira cómo se ha ido también, eh. Por ahí está, tírale ahí por allá. Bueno, esta ha sido fácil, eh, la primera, lo hemos espantado todo, y ahora tiene problemas Dani, porque están movidas normal, han oído algo, eh. Nos habrán movido algo, ¿no? Nos habrán asustado un poquito, pero nada, 10 minutos se les ha olvidado. Hemos tirado, ha tirado una pequeña, ha marchado como si viera el diablo. Y ahora vemos una, espectacular, pero submarina. Sí, es tan delicada. Vamos a poner esto. Ah, que tenemos una que está subiendo, eh, brutal, eh. Eh, ¿vas con buen hilo o no? Vamos, esto no será una carpa. Esto es una carpa, eh, porque si es trucha tienes un problema, eh. Mira qué carpón. Una carpa. Una carpa, que te cagas. No le tires, no le tires, no le tires, ah, bueno, tírale, a ver si la clavas, ya. Mira, mira, está. Está atacando a peces. No la veo. Uy, 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 uy. Nada. He cogido una hierba y mal. ¿Ha roto? No. Pues no la tienes ahí, a huevo, eh. Desde ahí la ves bien. Arriba, arriba. Ahí la tienes. Ahí la tienes. Ahí un poco quieto Ahora se ha ido la Yo la estoy viendo ahí Ahí está Que no muevas mucho, que te viene de caras ahora Te viene, te viene Ahora está quieta ahí Se ha quedado quieta ¿La ves o no? Pues ahí está ¿La ves o no? No muevas mucho la mano Está ahí, la veo ¿La ves? Brutal Brutal Espera, espera, que te saca el sol Ahí va, se mueve un poco A ver, va por ella A la izquierda, izquierda, izquierda Izquierda Vamos, ahí la tienes Ahí va No, no, no Quieto, quieto Suave, suave Ahí está Frena, frena, frena No te tires encima Que quedamos sin ella Suave Suave Quieto, quieto Ahí va, ahí se va Quieto, quieto No le tires más Quieto Espérate ahora Que no Que no Tira de sí Pero Suave Un tiro suave Ahí la ha tirado bien No, ya te ha controlado Ahí va, ¿eh? Se va, se va, se va Quieto Frena, frena 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 Ahí Está difícil Difícil Ah D Aún la tiene ahí, pero está avisada ya. ¿Crees que te va a entrar? Yo creo que no, eh. Tira para atrás, tira para atrás. Ven para acá, ven para acá. No. Voy a probarla ahí. Bueno. Y estamos con una trucha que tiene siete carreras universitarias. Vamos a poner zoom para saber qué está poniendo. Está escondido. Está poniendo la mosca secreta. Por eso se da la vuelta. Vamos a poner ya, vamos a poner ya. Vamos a poner ya. Ahí la llevas. ¡Hostia! Va, no me jodas, hombre. No me jodas. Vamos. Vamos rápido. Voy con el once, eh. No se ha enterado. Toma paloma. Toma paloma. Pues esta yo le había tirado, eh. No la ha querido. Y luego le ha tirado él un ganchito. Francesco, si la maestra. Para que te acuerdes otro día. Y se lo ha comido. Francesco. Se ha comido el ganchito. ¿Qué te ha parecido? Bueno. Ha sido bastante sorprendente. Increíble. Fácil. Con el ganchito ha sido fácil. Increíble. Increíble. Le he tirado yo cuarenta veces la faisán. No sé qué decir, la verdad. Estoy haciendo cursillos de pesca. Ahora me toca a mí. Una, por eso. Va. Ahora me toca a mí. ¿Otra? No, me toca a mí ahora. Yo te la pongo difícil para que luego tú la tengas un poco más complicada. Vamos, seguimos. Nada. No tiene gracia. Fácil. El primer tiro. Pim pam. Como siempre. Como me gusta. Tiene la suerte. Tenemos que hacer alguna ahí. Vamos a por ella. Es la buena. Quédate para abajo. Deja de puta la vaso. Vamos. Cuidado mi caña. Cuidado mi caña quieto. Mi caña. Ahí. Vale, va. Vamos que está ahí. Ahí tiene una. Ahí viene. Ahí viene. Vamos, Dani. Vamos. Vamos, Dani. Ahí, ahí. Va, 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 va. Vamos. Ahí, 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 ahí. No le ha dado nada, eh. Vamos, pim pam. Toma paloma. Ahora sí, eh. Ahora está así, eh. Toma paloma. ¿Desde ahí? Hostia, por fin. Para que le hacemos la foto aquí. Esas son las que me gustan a mí. Las que vienen de cara y abre la boquita y ahí va. Pim pam. Hostia. Guapa, eh. Quieto desde ahí, ¿no? Sí. Hostia, por nada, eh. Sí. Guapa, guapa. Mira, mira, que bacalao, eh. Cuidao. Cuidao. Ahí, ahí. Cuidao. En la boca que tiene. No era con muerte eso. No, no. Me invita de, de jocuna tú. Ahí, ahí. Vale. A verla, vamos. A verla. Vaya, me ha cagado, eh. Ah, está así, eh. Vamos a por otra, va. Ya, ya está, ya, ya está, oye, ya, esto ya, uff. Ha costado, eh. Uff. Con el viento y tal. Ya, pero verla, verla venir así, abriendo la boca. Te he hecho una mano para subir, va. Aquí no subes. Este es el rincón. Te da las ortigas. De salvados. Vamos. Ahí va, 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 va. Ahí va, ahí va. Espectacular. Ahí está, eh. Vamos. Vamos. Vamos con el, con el once, eh. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. A ver, 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 a ver. Hay que aguantarla esta, eh. Vamos a ver. Las embestidas que me ha metido, a ver si ya la puedo frenar ahora aquí. Ya está. Casi voy por ella, eh. Ahí, ahí. Uff. 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 Vamos. Ahí va, eh. Ahí va, eh. Ahí tiene agua, eh. Vamos. Vamos. ojo que filete vamos a ver como coño has hecho ese pez estando allí a todos esos metros ahora nos rompamos a ver a ver ahora hay en el final toma brutal a distancia a distancia con una ninfa increíble un día con Jordi ahí lo llevarán la boca todavía que pico tiene ahí la tiene se ha levantado desde el fondo pimpa me ha cogido la mosca espectacular a ver la paloma tercera paloma del día de Jordi mirad pimpa yo creo que sí la otter la mosquina 9623 ninfa pez visto en la otra orilla allí ¿cómo? no lo sé allí pero allí vamos a comer o no no lo sacas del agua no lo sacas del agua hay un capítulo de Steven Spielberg importante esta última ha sido brutal porque ya no la veo es imposible ver una trucha en las piedras de allí no sé ¿qué hay? 5 metros ¿qué me cuesta verlas a 2 metros? otro día más otro día más vamos a tomar algo bueno espero que haya alguna imagen hemos ganado hoy no la hemos ganado ya la comida no la hemos ganado espero que haya alguna imagen y las podáis disfrutar ¿vale? hasta la próxima chao bueno donde quieras tú ¿qué me cuesta verlas? ¡Gracias!